Sí, pues independientemente de que está garantizada la provisión de oxígeno, el gran problema es la logística de distribución. Ese es el problema. La central que produce el oxígeno y que carga los tubos está en la costa, no hay en la cordillera, las dos, una está en Terleu y la otra está en Comodoro-Riodavia, entonces se deben enviar los tubos de oxígeno desde la costa hacia acá y después de acá distribuirlo a cada uno de los hospitales, sabiendo que son 13 hospitales que dependen del área programática, entonces la logística es compleja. Así que bueno, ahí estábamos organizando cómo mejorarla, hemos aumentado la capacidad de tubos, hoy por hoy hay 106 tubos de oxígeno disponibles en el área programática, pero bueno, hay que mejorar la logística y una de las bases de la reunión fue esa para garantizar la provisión de oxígeno y que los hospitales rurales y el hospital subsonal puedan tener pacientes internados también para descomprimir el hospital de Esquel. Uno de los puntos complejos era el hospital subsonal del Maitén, ¿tiene oxígeno ahora? ¿Cómo está con esto? Sí, el tema, el hospital subsonal del Maitén tiene la capacidad para tener pacientes hasta respirados, tiene también concentradores de oxígeno, entonces bueno, fui bastante imperativo en el tema que el hospital se tiene que fortalecer, tiene que tener cubierta la necesidad de oxígeno, porque eso va a ser una gran herramienta para descomprimir el hospital de Esquel. Así que bueno, en eso se trabajó para garantizarle el oxígeno y que pueda hacerse cargo de la comarca, que es un área extensa y que si nosotros logramos fortalecer el hospital de Maitén, como lo hemos fortalecido con enfermería y con profesionales para poder dar la cobertura, va a descomprimir el hospital de Esquel. Es decir, si el día de mañana a Maitén le falta oxígeno, todos los casos de la comarca vendrían directamente a Esquel, eso desbordaría. Exactamente, por eso hay que fortalecerlo, es el subsonal y es un lugar que hay que fortalecerlo.